Y parlen de San Vicente Ferrer, parlen de esta festivitat on les chiquets, son protagonistas, protagonistes a ir. Ayer hablamos ya de los milagros, del concurso que comenzaba, hablábamos con alguno de los altares que sin duda pues también durante el próximo fin de semana van a representar las diferentes representaciones en las principales plazas de la ciudad de Valencia, en Ruzafa, en pleno corazón del barrio del Carmen, en la plaza del Tosal, en la misma plaza de la Virgen, en definitiva en la Puerta del Mar, en definitiva acercarse, acérquense al centro histórico de la ciudad de Valencia y disfruten de la festividad de San Vicente Ferrer, además un año tan importante donde se celebran sus 600 aniversarios del fallecimiento. Así que yo os invito a que durante el fin de semana salgan a la calle, disfruten de la fiesta, lo hará en sí de la Honorable, pero yo antes me anticipo para decir que, bueno, somos valencianos, pues nos sentamos identificados también con nuestras fiestas, con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, en definitiva apostemos por ellas y si no participamos de ellas activamente, por lo menos participemos anímicamente apoyando a esta gente, a este grupo de valientes valencianos que cada año intentan seguir esta tradición y sacarla cada año a la calle. Así que con ese concurso que finalizaba hace unos minutos, en ese salón de la ONCE, un año más, y que nosotros enseguida también veremos un reportaje, pues hoy toca hablar de los diferentes altares también de San Vicente Ferrer y toca hablar con la máxima representante de esta fiesta, de la fiesta vicentina. Así que tenemos con nosotros a uno de los vicepresidentes, don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, que San Vicente es protagonista, además este año, un año muy especial para el patrón de la comunidad valenciana. Pues sí, este año es un año especial, irrepetible, que marcará la historia, haremos una página en la historia. Antonio, que yo estoy diciendo Antonio, José Miguel, José Miguel, que es uno de los vicepresidentes, como todos los vicepresidentes que estáis desde ya unos cuantos años, creo que ya van a ser más de 12 años los que lleváis, porque prácticamente esa junta directiva no se ha tocado nada desde los tiempos de don Félix Crespo, ¿no? Bueno, yo estoy de vicepresidente primero desde el año 92. Yo empecé con Gonzalo Elizondo y continúo de momento de vicepresidente primero. ¿Han pasado los años? Yo he tenido, creo que son seis presidentes de Junta Central Vicentina. Pero prácticamente los últimos cuatro, ya te digo, creo que desde la época de Lledo ya no se tocó ninguno, en la época de Prefuset, evidentemente, tampoco, porque desconoce la fiesta, es decir, que lleváis ese grupo de personas trabajando por la fiesta ya muchos años. Muchos años, sí. Muy bien. Es que la junta directiva, la mitad la elige los vicentinos y la otra mitad es de libre elección del presidente. Y el presidente modificó alguna cosa, pero muy poco también, entonces seguimos siendo un equipo ya hace muchos años. O sea que el presidente, cuando está ausente el que es el presidente, el presidente es usted. En este caso, pues ahí lleva la fiesta. Pues enhorabuena por hacerlo y por seguir manteniendo esa traición. No vienes solo, vienes muy bien acompañado de una excelente, guapísima y mejor representante de su altar y también de esta fiesta vicentina, la Honorable Claveriesa de Mariví. 2019, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy fenomenal, estoy encantada, porque ya estamos, vamos, en el cogollito de la fiesta. Y yo la verdad es que lo disfruto muchísimo. Les doy las gracias a mis compañeros de junta, porque este año me han elegido honorable, cosa que no tengo ningún mérito para ello, pero bueno, se lo agradezco un montón. Y estoy encantada, estoy como en una nube. ¿Algún mérito habrás hecho, no? Muchos años trabajando también por su altar, ¿no? Bueno, trabajando sí, porque yo soy la presidenta también del altar del mar y la verdad es que ya llevamos años trabajando y bregando, vamos, por difundir la devoción a San Vicente, que es lo que más nos interesa, y vivir la fiesta también. Incombustible además, ¿eh? Incombustible. Muy trabajadora, muy luchadora. Porque no dice nada que no, tenemos que ir a muchos sitios, estamos yendo a parte de la festividad que has nombrado, pero ella quiere ir a todos los sitios, cumplir, es incombustible. Pero yo no sé cómo lo puede resistir. Es que hay que, falta mucha, ¿no? Mucha promoción por la festividad de San Vicente. Pues ya, yo te digo la verdad, yo me hice un propósito, y fue que cuando me eligieron honorable, mi propósito fue que ningún valenciano se quedara sin conocer a San Vicente, porque es nuestro patrón. Y yo quiero muchísimo a San Vicente, porque aparte me llamo Vicenta, y aunque todo el mundo me conoce por Mariví, pero yo me llamo Vicenta. Entonces yo desde pequeñita le tengo muchísima devoción al padre Vicente. Y yo, mi propósito es que no se quede nadie sin conocer quién es el padre Vicente, y sin conocer su fiesta, sin conocer los altares. Porque hay mucha gente que, claro, como es festivo en Valencia, se va afuera. Entonces les hablas de los altares y de los milagros y ponen una cara de estupefacción que dices, ¿esto qué quiere decir? Y yo este año me he propuesto eso, que nadie, que desde todos los altares, todo el mundo, oye, como, vamos, si tiras una piedra a un lago y el lago llega hasta el final, pues igual, que todo el mundo hable de San Vicente y que todo el mundo lo conozca. Hemos tenido estas tres jornadas, los milagros, el concurso de milagros, ¿qué le han parecido? Ay, me parecen ideales. ¿Tú sabes lo que trabajan los altares por mantener el concurso? A mí me encanta, yo me lo paso genial. Estás con los nanos toda la tarde, luego los ves con esa ilusión, a los directores, a la gente que escribe los guiones, porque cada año nos sorprenden con guiones nuevos, porque, por ejemplo, José Miguel es presidente del Carmen. Pues este año ha hecho un auca ideal. Luego el Tosal también estrena milagro este año, el de Empar Cabrera. O sea, que hay muchos altares que, oye, trabajan muchísimo para que el concurso sea ideal, porque es la única manera de que tú coges a los niños desde chiquitines. La Honorable hablaba, y ayer nos lo reivindicaban diferentes presidentes de altares, José Luis, falta de promoción, falta de ayuda de las instituciones para emocionar ese concurso de milagros, para dar a conocer que la fiesta de San Vicente Ferrer es una fiesta más dentro de la ciudad de Valencia. ¿Crees que eso es necesario? ¿Crees que esa implicación de las instituciones son necesarias para que esta fiesta cada vez esté más viva que nunca? En parte sí, y en parte yo creo que somos nosotros mismos los que tenemos que ir promocionando, y como decía Mariví, y divulgándolo nosotros mismos desde la base. Ayudas, pues sería también estupendo que hubiese más ayudas de las que tenemos, pero yo creo que tiene que ser un esfuerzo de las dos partes, nuestro y también promocionarlo un poco más. Rápidamente, ya que tenemos aquí la Honorable, este fin de semana, intensísimo para todos los altares, para el altar del Carmen, para el altar del mar, para todos y cada uno de los que celebran la festividad de San Vicente Ferrer, del patrón de la comunidad valenciana, los actos más importantes, los actos que no debemos de perdernos como valencianos. No nos debemos de perder ninguno, ninguno. Pero bueno, el viernes se entregará en la Plaza de la Virgen, no, perdona, se hace el concurso, el viernes en los Ratmenat, se dirá quién es el milagro. Las siete de la tarde mañana. Exacto, el milagro ganador. Luego el sábado tendremos el milagro ganador, que se escenificará en la Plaza de la Virgen, la entregada a los premios, a los niños que hayan merecido el premio, y luego tenemos un concierto que lo promociona la Comisión Interdiocesana, que viene la banda de música de Liria, la Primitiva, y luego tenemos un sopar de Cher Manor. Después del sopar de Cher Manor tenemos Nidal Váez, canta Dal Váez, que recorreremos los sitios vicentinos, y luego pues un castillo de fuegos. Y luego el domingo, cada altar en su demarcación celebra lo que es su propia fiesta. Y entonces pues cada altar organizamos los festejos propios. Y luego el lunes, pues es el día del colofón final de la fiesta. Por la mañana a las diez habrá misa de pontifical, luego a las doce desde el ayuntamiento partirá la ofrenda hasta el pocito, y luego por la tarde pues la procesión general. Que yo invito a todo el mundo a que venga. Bueno, invitaos a que todo el mundo asista a esta festividad. Todo el mundo, que disfrute sábado, domingo y lunes. Pues enhorabuena a los que realmente realizáis y hacéis que esta fiesta sea una realidad cada año, a los presidentes de todos los altares, porque al final, gracias a vosotros y al colectivo que hayáis detrás, esto es una realidad. Así que enhorabuena, muchas gracias. Sé que tenéis mucha prisa, que os tenéis que marchar. Gracias por hacer un hueco en vuestra apretada agenda. Y ya saben que este fin de semana tiene una cita con San Vicente Ferrera.